Corría el año 2021 y el Cali fue eliminado en el semestre anterior por el Tolima en cuartos de final. Había una incertidumbre porque no se sabía si Alfredo Arias dejaría la institución luego de perder con el Tolima. Él llamó a la directiva diciendo que ese era su último partido, pero el presidente del Cali, Marcos Caicedo, siguió apostando por él. Para el siguiente semestre se rumoreaba mucho con el regreso de Harold Preciado y Ortega porque se les veía entrenando en la sede del Cali. Todo el mundo los quería ver de nuevo con la camiseta del Deportivo Cali. Sabiendo lo que hicieron en su pasado en el club, pero había un problema y era el económico. Se decía que Harold era un poco más complicado por lo que pide. Además se especulaba de que tenía ofertas de Europa, mientras Michael quería sí o sí jugar. Hasta dijo que gratis jugaría. Días después el Cali traía a Marcigla y Caldera para reforzar la defensa. Ah, y el 9 de julio se daba la sorpresa de que el Cali contrataba a Harold Preciado. Toda la hinchada se ilusionaba con el regreso del goleador. El Cali presentaba la nueva indumentaria para el semestre, donde se podían ver los nuevos fichajes, como Harold, Ortega, Caldera y Marcigla. El Cali debutaba en la liga ante Santa Fe en Bogotá, donde el Deportivo Cali ganó 2-1 y se veía que Alfredo Arias empezaba de la mejor manera. En la fecha 2 el Deportivo Cali empataba a 0 goles contra Medellín en un partido lleno de polémicas por el gol anulado del Cali y el penal atajado por Guillermo de Amores. Así el club sumaba 4 de 6 puntos posibles y estaba en la parte alta de la tabla. Pero a partir de la fecha 3 el Cali tenía un traspié a perder 3-1 contra Bucaramanga, donde Harold marcaba el único gol del partido. Se rumoreaba por esos días de que Teo Gutiérrez se quedaba sin equipo y por ende podía ser contratado por cualquier equipo a coste 0. Pero el problema es que Teo tenía una lesión en el tobillo y por esos días el exjugador del Cali, Yepes, y el jugador Iván Ramiro Córdoba le aconsejaban a Teo que el médico portela del Cali era el indicado para tratar su problema. Días después se dio la noticia bomba, donde Teo se convertiría en un nuevo fichaje del Deportivo Cali. En la fecha 4 el club visitaba la dura plaza de Atanasio Girardot, donde caería 2-0 ante el Atlético Nacional y llegaba a su segunda derrota en el campeonato. Mientras tanto en la sede del Cali, Teo se recuperaba de su lesión y comenzaba a entrenar con el equipo. Para la quinta fecha el Cali mostraba a sus convocados para el partido ante Millonarios, donde por primera vez era convocado Teo Gutiérrez. Ese día el Cali empató 2-2 contra Millonarios, pero lo más a destacar fue el debut en la segunda parte de Teo con el Deportivo Cali. Teniendo en su plantilla a jugadores como Harold Preciado, Michael Ortega, Marcilia, Caldera y a Teófilo Gutiérrez, el Cali no empezaba a levantar vuelo en la liga, por lo que empezó a descender puestos. Ya en el partido por la fecha 6, el Cali visitaba a la Alianza en Barranca Bermeja. El Cali volvería a la senda del triunfo, ganando 3-2 Alianza, donde Teo entró en la segunda parte del partido. El técnico Vario respiraba luego de su triunfo y calmaba un poco las aguas. Así fue como el Deportivo Cali logró fichar a Teo Gutiérrez. Así respondía el presidente del Cali, abro comillas, yo venía en unas conversaciones con él y su agente. Logramos hacer un acuerdo muy interesante para el Deportivo Cali, desde el punto de vista comercial y bajo las condiciones que logramos. No tenía duda de que era una buena decisión, y tampoco desde lo deportivo. Sé de las capacidades de este jugador mentales, su fortaleza dentro de la cancha y la forma de manejar los tiempos y partidos. Donde ha llegado, ha triunfado. Fue lo primero que contó Marco Caicedo al respecto. Para la fecha 7, se venía un duelo especial, porque Teo enfrentaba por primera vez a su ex-equipo junior de Barranquilla. Donde el duelo terminó en empate 1-1 y se veía el descontento de la afición del Cali por los resultados. Para la fecha 8, el campeonato del Deportivo Cali se encontraba por fuera de los 8, y esperaba sacar un buen resultado en paz. Pero lamentablemente el Cali cayó 2-0 ante el local, y ya la gente se preguntaba si era el último partido de Arias con el club. Día después se anuncia la salida de Arias del equipo, con lo que se especulaba quién será su reemplazo como director técnico. Se hablaba de Dudamel, compasado en el Deportivo Cali como jugador. También sonaba Mayer Candelo. El Cali, con técnico interino, afrontaba el primer clásico del semestre, en el Pascual Guerrero, donde se veía a Dudamel en los palcos. Después del partido y otro empate del Cali, sería oficializado Dudamel como nuevo director técnico. Dudamel tenía su primer reto ante la América de Cali, como local. Dudamel debutaba en la Copa, con un triunfo sobre la América. Otro reto se venía para el técnico, donde el Cali estaba a 5 puntos del octavo lugar, y su primer reto en la liga sería ante Tolima de visitante, en la fecha 10. El Cali sacó un empate ante el Tolima. El Cali seguía cosechando puntos, pero tendría un inesperado tropiezo, en la Copa, al quedar eliminado polémicamente ante Nacional en semifinales de la Copa Betplay. Seguían las fechas y el club seguía su buena racha con Dudamel. El Cali lograba el punto de la clasificación y terminaba como séptimo clasificado con 31 puntos. Después del sorteo de la fase de grupo de octagonal final, el Cali quedó en el grupo A, con Nacional, Junior y Pereira. El Cali arrancaba de la mejor forma al derrotar al Pereira en su propio estadio. En la segunda fecha, el Cali sacaba un empate valioso ante el Junior de Barranquilla, lo cual fue muy polémico, por un penal cobrado en el minuto 90. De momento era líder del grupo con 4 unidades, por lo que a continuación se venía el doble duelo ante Atlético Nacional. En la fecha 3, el Cali, con 10 hombres en la cancha, acababa con un triunfazo 3x1 ante Nacional. Y mientras sus rivales empataban, el Cali se alejaba en la punta del grupo. Día después, el Cali visitaba de nuevo a Nacional en Medellín, y el Cali salió con toda en los primeros minutos a conseguir el triunfo. Y Harold fue el protagonista de la noche con sus dos goles ante Nacional, y quedaban a un solo punto de pasar a la gran final. En la fecha 5, el Cali conseguía un triunfo de local ante el Junior, por lo que amarraba su pase a la final, a falta de una fecha. Por lo que el director técnico Dudamel quiso darle un descanso a toda la plantilla titular, y solo convocó a los suplentes para el duelo ante Pereira. Y se llevó una derrota 1x0. El club preparó el mejor escenario para el partido de ida de la final ante Tolima. Al final, el duelo terminó 1x1, y el artífice del empate fue el arquero del Tolima. Todo se decidiría en Ibagué. La hinchada despidió al club en el aeropuerto. La hinchada quería el título. El partido no comenzó muy bien, el Cali perdía en el minuto 14. Para la segunda parte, el Cali realizaba dos cambios para igualar el marcador. El club mostró toda su furia, y en una cabalgata de Velasco, da un pase a Angelo, que decide pasársela a Vázquez, y este lograría anotar el empate del partido. Pero todavía quedaba tiempo, y el Cali quería más. Y en el minuto 74, el Cali, mediante un tiro de esquina, y al posterior pega en la mano del jugador del Tolima, se decreta penal a favor del Deportivo Cali. Y de la mano del goleador, Harold Preciado convertía el 2x1, con lo cual el Cali se ponía en la delantera en el marcador. Los minutos transcurrían, y el Tolima se desesperaba, y el Cali con Gallardía aguantaba el marcador. Después del pitazo final, el Deportivo Cali conseguía por fin su anhelada décima estrella, y darle el mejor regalo de Navidad a sus hinchas. Después de 6 años de sequía, el Deportivo Cali conseguía salir campeón de visitante en una cancha y en un rival tan difícil como lo es Ibagué y el Deportes Tolima. De la mano de Rafael Dudamel, de Harold Preciado, de Teófilo Gutiérrez, y de todos sus muchachos, el Cali salió campeón. Esto ha sido el resumen del semestre 2 de la Liga Betplay del Deportivo Cali en Deport Cali News. Para más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y desde aquí, les mandamos un próspero año nuevo, y ojalá sigan conectados con nosotros en el 2022, porque se viene nueva información, se vienen nuevos fichajes, mejor contenido, y ojalá volver a salir campeones con la ayuda de los muchachos. Esto ha sido Deportivo Cali News.